Luigi en esta película, que se estrena este viernes, y habla de esto, de una mujer lesbiana en la Gran Bretaña de finales de los 80, que es profesora, profesora de un instituto, y lleva su vida privada pues un poco como puede, hasta que le aparece una alumna y se la lía. Aparece una alumna nueva, que primero le hacen bullying a la alumna, y tiene una relación con ella, no necesariamente del tipo que estáis pensando, simplemente tiene una relación la profesora y la alumna, y entonces esto deriva en otras cosas. Y en lo que deriva es en una película que diría que es un debut, y si lo es, es un grandísimo debut, que no es impecable, no es una película perfecta, ahora explicaré por qué, pero es una película bastante valiente, porque habla de esto, de este tema, que el tema en sí no es que sea ya valiente, quiero decir, ya es un tema que es bastante recurrente en el cine, afortunadamente, pero sí que se atreve a plantear algunas cuestiones de índole ético un poco más espinosos, no voy a decir qué, porque es casi el corazón de la película, pero hay un momento en que la protagonista pues toma una decisión ética un poco cuestionable, no muy cuestionable, pero un poquito cuestionable, y con esto lo que hace es mostrar a una protagonista que es imperfecta y es que es un personaje que es vulnerable, y que está hecha un lío como cualquiera, y como supongo especialmente como cualquiera que estuviera en una situación similar. Entonces la película es esto, es una película que tiene un rollo como muy drama social británico de los 80, cuando el drama social todavía molaba, ¿sabes? Muy primer Ken Loach, no, no es muy Ken Loach, pero tiene un rollo más free cinema, un poco, ¿sabes? Es como muy, es cruda, pero sin ser muy cruel ni muy bestia, pero es una película que, bueno, hay como mucha verdad en las imágenes, excepto en algunos momentos, y para mí este es el pequeño fallo, en los que cae a nivel visual en un poco de exhibicionismo, ¿vale? Hay algún momento y hay algunas metáforas visuales un poquito que dices, bueno, vale, ok, hace falta que sabes, que no te flipes, que ya sabes como algunas cosillas como un poco demasiado subrayadas. Pero quitando esto, es un estudio de personajes como súper interesante, y un drama íntimo que creo que puede llegar a ser bastante apasionante en algunos momentos. Aparte está súper bien interpretada por Rosie McEwan, que yo no la tenía controlada, creo que tampoco es una chica que se haya prodigado mucho, Rosie McEwan, perdón, y que le saca todo el jugo emotivo al personaje, o sea, que está muy guay, tío, es una película, creo, muy recomendable, y que si bien habíamos visto algunas aproximaciones a este tipo de temáticas, obviamente, que o caían en una especie de descripción excesivamente cruda y miserabilista de lo que significaba en estos casos estar en un grupo tan machacado como este, como la comunidad LGTBI, o bien, no seamos un poco lo contrario, y había Weekend, y había estas películas que eran como muy preciosistas, esto se queda un poco en medio, y se queda un poco en un terreno bastante guay, de oye, pues no hace falta hacer algo, a pesar de algunos momentos de manierismo, como el que ya he hablado de ellos, que hay poquitos, bueno, pues presenta una situación y lo hace con tanta desnudez como para poder después plantear todos los temas que pretende plantear de manera bastante limpia y bastante efectiva. Está muy guay, tío, Blue Gene.